Aquí estás Tu nombre exaltaré Te alabamos hoy Aquí estás Mi alabanza te daré Te adoramos hoy Tu reino Señor Cambia la atmósfera Así es Un nuevo mover y victoria Aquí estás ¿Cuántos lo creen? Dígalo ¿Y dónde estás? Es donde quiero estar En tu presencia No hay lugar Que me llene más Que tu presencia Dígalo El cielo está aquí Muevas hermano El cielo está aquí El cielo está aquí El cielo está aquí ¿Cuántos saben danzar? Un, dos, tres El cielo está aquí El cielo está aquí Tu reino Señor Tu reino Señor Cambia la atmósfera Sí, Dios Y un nuevo mover y victoria Aquí está Manos al cielo, dos ¿De dónde estás? De dónde estás Es donde quiero estar En tu presencia En tu presencia No hay lugar No hay lugar No hay lugar El cielo está aquí El cielo está aquí Cadenas romperás Cadenas romperás Muros caerán aquí Jesús Jesús El cielo vive en mí El cielo vive en mí El cielo vive en mí Mira el cielo Dígalo Es donde quiero estar Es donde quiero estar En tu presencia No hay lugar No hay lugar No hay lugar No hay lugar Que me llene más Que tu presencia El cielo está aquí ¿Cuántos están listos Para hacer una fiesta? ¿Listos? Uno, dos En este lugar Soy libre Cadenas romperás Muros caerán aquí Jesús El cielo vive en mí En este lugar Soy libre Cadenas romperás Muros caerán aquí Jesús El cielo vive en mí Denle un fuerte aplauso Con gritos de victoria Y un nuevo mover